Hola, bienvenidos a la cuarta emisión de nuestro programa Reintegración es Paz. Cada uno de estos programas se ha convertido en un motivo de sorpresas. Hoy, por ejemplo, tenemos varias sorpresas para ustedes. En primer lugar, padre, el padre Narváez, les prometo que vamos a aprender mucho acerca de perdón y reconciliación. Es la tarea suya en las escuelas de... Perdón y reconciliación, en acrónimo espere. El espere. Él ha aprendido todo esto de perdón y reconciliación, particularmente con gente inesperada. Por ejemplo, usted, ¿qué estaba haciendo en Kenia? Yo estuve como 11 años con las tribus nómadas, de ellos aprendí mucho, pero después pasé 11 años también en el Caguán y de ellos también aprendí mucho. Ellos, después te cuento quiénes son. ¿Cómo es el saludo de los kenianos? Nagaiyat es un saludo de paz, pero es un saludo de acojo, te perdono, te recibo. Qué bello. Sí. Y usted se ha dedicado a crear el ambiente propicio para que la gente pueda hacer el milagro del perdón y la reconciliación. Desde las pasadas negociaciones yo entendí que sin perdón no hay paz que se sostenga y no hay futuro. El padre fue candidato al Premio Nacional de Paz el año pasado y estoy convencido de que si alguien debe llevar ese premio es el padre Leonel Narváez. Bienvenido y estoy feliz de tenerlo aquí, sobre todo porque para los televidentes va a ser una revelación. Adelante, padre. Paola, por ahí te vi. Paola es una de las peregrinas a Santiago de Compostela. No sé cómo hizo, pero ¿cuántos kilómetros fueron? 820 kilómetros. 820 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela, pero eso es lo de menos en la vida de Paola, porque ha habido otros recorridos todavía más complicados. Sí, claro. Y de eso vamos a estar hablando. Paola, bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Yo los veo y me doy cuenta de que entre los dos hay un elemento común, el elemento perdón. Tú, Paola, tuviste esa experiencia y tuviste que emprender esa tarea del perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es justo, necesario y creo que es el momento de perdonar. ¿Quiénes eran tus compañeros de peregrinación a Compostela? Era el compañero Pablo y el compañero Don Zufonías, que era representante de las víctimas. Fueron mis dos compañeros, más tres periodistas más también en el recorrido. Tu historia comenzó siendo muy pequeña. ¿Tenías qué? ¿11 años? 11 años. ¿11 años cuando fuiste a parar a la guerrilla o a los paramilitares? A la guerrilla, sí, señor. ¿A la guerrilla? Sí, señor. ¿Y qué te entusiasmó a los 11 años para llegar hasta la guerrilla? Pues la verdad eso no es como entusiasmo, no. Yo creo que son circunstancias de la vida que sin querer, más a la edad de 11 años, a uno le toca vivir. Y sí, son circunstancias. Había por ahí una historia bastante complicada, que era una deuda que tenía tu papá con la guerrilla por un razón de combustibles y cosas así. Y para pagar esa deuda ellos exigieron que tú entraras a la guerrilla. ¿Son exactos mis datos? Sí, es algo así. Igualmente lo que pasa es que en la parte rural es donde mantiene, por decir, la guerrilla. Entonces la gente tiene una de otra manera colaborar o ayudar. Entonces, sí, se generaron problemas y fui yo en cierta manera como un pago. Una y otra necesitaban gente. ¿Y tú eras consciente de que eras parte de ese pago al entrar? No, no, no. En ningún momento. Yo me enteré, ¿no? Yo creo que después de mucho tiempo fue que me enteré de eso. ¿Duraste dos años con la guerrilla? Casi dos años. No alcancé a los dos años. ¿Y los recuerdos de entonces todavía te vienen? Unos que otros, sí, claro. Yo creo que eso es algo que uno lo deja marcado para toda la vida. Hay unos que otros recuerdos marcan más que otros. Aunque sí, ya creo que se me han olvidado muchas cositas, pero hay unos que quedan. Paola, hay una curiosidad que tengo yo y que seguramente tienen los televidentes. ¿Hay guerrilleros buenos? Sí, muchos. Muchos. ¿Por qué dices que eran buenos? ¿Por qué? Porque somos humanos, porque somos humanos que tenemos defectos y errores. Y así como somos humanos y tenemos defectos y errores también, hay humanos que tienen alegrías, que tienen aspiraciones de hacer algo bueno y están allá no porque sean malos, sino porque son cosas del destino, de la vida y tocó hacer parte sin querer de una guerra. Entonces, hay muchos, muchos. ¿Recuerdas gestos buenos de ellos? Sí, claro. Muchos, muchos. Cuéntanos alguno. Uno, a ver. En momento, un día fue un momento de la guardia. Era de noche, era como mis primeras prestadas de guardia. ¿A tus 11 años te tocaba ser guardia? Sí, claro. ¿Y de noche? De noche. No puede ser. Entonces, un compañero, él me decía, no, yo la acompaño, yo la acompaño para que no me diera miedo y él me acompañaba como una semana a prestar la guardia para que aprendiera como el cuento a tener ese valor y empezar como ese nuevo rumbo. ¿Y a los dos años decidiste salirte? Sí, volarme. ¿Pero eso significaba que si te pillaban era...? Un riesgo de perder la vida. Sí. Es algo que admiro de pronto de mi parte hoy en día, la edad, la vida que he tenido. Admiro de mi parte porque hoy en día yo creo que no hubiera tenido las agallas ni el valor para haber salido. ¿Eran agallas o una cierta inconsciencia? Exacto, o sea, todo. De agallas o inconsciencia todo se junta porque en ese momento yo no pensaba en el riesgo de perder la vida, solamente en salir. ¿Cómo no salir? Yo no pensaba que me podía pasar algo, no, era salir. Ya en unos segundos vamos a volver sobre el tema porque allí viene un episodio que tú llamas el día en que conociste a Dios. Sí. Que me parece muy interesante. Como en las malas telenovelas dejamos en suspenso tu relato sobre aquella noche de la fuga, eras una niña de qué, 12 años. Sí, 12 años. Ese dato es muy importante para los televidentes porque seguramente ellos tienen hijos o parientes de 12 años y saben lo que es una criatura de 12 años. Y aquí esta criatura de 12 años está en la selva frente a hombres armados y tiene la voluntad en ese momento inmodificable de retirarse, de fugarse. ¿Cómo fue aquel momento, Paola? Un momento como de tomar decisión y ya lo tenía más que decidido y en mucho susto. Sí. Mucho susto en el momento, era mucho el susto. ¿Conocías bien el camino de regreso? ¿Y qué te encontraste? No, no conocía el camino, no sabía a dónde iba a salir, a dónde, no sabía nada. Sí. O sea, me encontré con montañas porque estaba en la parte baja de montañas, estábamos esperando que el río bajara de nivel porque había llovido y estaba súper crecido, entonces no podíamos pasar. Entonces, en el momento que decidí irme, no sabía para dónde iban, a dónde iba a salir, no sabía nada, lo único que yo sabía era que tenía que irme. Como un momento de locura. Sí. ¿Y cómo saliste de esa situación? Duré casi dos días, perdida, en la primera noche me dio duro porque era desespero en no encontrar una casa, en no saber a dónde iba a llegar, de mirar para allá y eran montañas, para allá eran montañas y no había nada, solamente como encuentro yo, lo único que había era una luna muy bonita que me alumbraba toda la noche. ¿Por qué cuando recuerdas eso dices que fue la noche en que conociste a Dios? Porque esa noche, en medio como de la soledad y el desespero de que estaba sola, pensé en Dios. Ajá. Pensé en Dios y le pedí a Dios de que me sacara viva, que me sacara con bien, de que me ayudara, que me protegiera, de que no me dejara tener miedo. Bueno, cualquiera que te vea ahora sabe que Dios te oyó. Sí. Y después de que salí, salí viva, salí bien y todo eso, desde ahí yo dije Dios existe. Ya. Viene lo de Compostela, pero vamos a ver algunos otros detalles de Compostela en una crónica que les tenemos a los televidentes. Tocó cambiar el calzado, pero bien. Sí hay sentimientos de extrañar las niñas y todo eso, pero creo que es parte del proceso y lo hace mi lado bien. Cerca de unos 25 años yo conocí teóricamente el camino de Compostela, pero cuando ahora fui a vivir la experiencia parado en San Jean-Pierre de Porte, donde empezamos el camino, fue una cosa totalmente agradable. El camino de Santiago de Compostela es un camino difícil, no es un paseo de turismo, principalmente no sabía qué era, pero sé que es un camino de fe, recorrido por personas de todas partes del mundo que lo hacen por distintas maneras, ya sea para olvidar, ya sea con la fe, curar alguna enfermedad, pero lo hacen, lo realizan con algún propósito. Les envío un saludo muy especial de todo corazón a toda la gente que está integrada en el conflicto armado, invitarlos para que dejen las armas, para que se reintegren a la sociedad, que hay muchas posibilidades de vidas y lo vemos aquí con todos estos compañeros que pasaron por estos momentos difíciles y que hoy tienen una nueva vida. invitarlos a todos a que se desmovilicen y tomen vidas nuevas. El país los quiere y el país también quiere la más. Cuando llegamos a encontrarnos en el Alto del Perdón, en el Alto del Perdón allá fue la primera acción. Yo los tomé de las manos y les dije que de corazón yo como víctima les perdonaba, porque todos tenemos una razón y esa razón es la razón de vivir. Y en ese momento les terminamos de perdonarles, en ese momento yo, en nombre de los 7.200.000 personas que existen como víctimas en Colombia, en nombre de ellos yo los tomé de las manos y les dije que les perdonaba. Y en ese mismo momento empezamos a caminar cuando la noticia del mundo que se daba la paz en Colombia. Si el doctor Santos, el presidente de nuestra república, fue capaz de tomarse de las manos con el Timochenko, que es el máximo dirigente de las FARC, hombre, ¿por qué los demás colombianos no vamos a poder? ¿Y por qué no nosotros? Lo que nos falta prácticamente es decir, nosotros somos capaces y le vamos a apostar a la paz, porque la paz se consigue y es un hecho. Y creo que nosotros, con este aporte del camino en Santiago de Compostela, le apostamos no un grano de arena, un grano de oro a la paz. ¡Que viva Colombia, carajo! ¡Viva Colombia, carajo! Es muy bello el gesto que vimos allí, pero antes de ese gesto, yo creo que tuvo que haber algunas situaciones. Tú, que habías estado en las FARC, el otro, que había estado con las autodefensas, y este que nos hablaba, que era prácticamente la víctima, porque en su heredita de allá de Nariño, había visto la destrucción de su pueblo y la matanza que allí hicieron. Y sin embargo, ¿cómo hicieron al comienzo? Y yo me explico, ¿por qué llegaron a encontrarse ustedes tres dentro de ese propósito de ir a Santiago de Compostela? Pues yo pienso que el camino nos escogió. ¿El camino nos escogió? Sí. Sí, porque pasaron muchas cosas que uno dice, ¿esto es casualidad? No, eso no es casualidad. El camino nos escogió, la vida nos escogió, entonces yo creo que ese fue como el punto clave. Padre, ¿hay un componente religioso en la disposición para el perdón? Mira, más que religioso, Javier, yo pienso que todos, de cualquier religión que profesemos, todos somos conscientes, unos más que otros, de que un Dios nos habita. Dios nos habita más de lo que nosotros creemos. Y hay momentos en que, como le pasó a Paula, que en esa noche ese Dios se irrumpió, salió fuerte de ella, y expresamente en los temas de perdón, cuando una persona logra perdonar es cuando se le sale ese Dios, cuando se endiosa, y hace un ascenso evolucionario enorme. Una persona que perdona, se endiosa, ese verbo no lo había oído y me parece... Yo tampoco me lo inventé ahorita, pero es verdad, una persona deja que salga el Dios que nos habita, el Dios que llevamos por dentro, y como les digo, estoy yéndome más allá de cualquier religión, de cualquier creencia. Y sobre eso de perdón, pues qué bonito el testimonio de Paula y de sus compañeros en el camino a Santiago, y es solo para decir que el perdón comienza a generar futuros diferentes. El perdón no cambia tu pasado, pero sí cambia tu futuro. Y yo creo que el viaje, el recorrido, a veces tortuoso que hicieron ellos, es un poco la metáfora, la expresión del camino que hay que hacer del perdón. El perdón es largo, el perdón es difícil, pero el perdón es liberador y es transformador, y creo que Paula no lo ha dicho, el perdón es transformador. ¿Lo sintieron así en el resto del camino después de ese abrazo que se dieron? ¿Cambió la situación? Sí, claro, cambió porque son tensiones que uno como que deja salir, y todo, todo cambia totalmente. O sea, día tras día que vivíamos allá, todo nos cambiaba. Padre, ¿usted cree que en Colombia estamos en disposición de perdonar? Javier, mira, salieron hace solo ocho días unas estadísticas que nuestra Fundación para la Reconciliación y Fundación Unidas para la Paz hizo, a través de cifras y conceptos, sobre qué tanto están dispuestos los colombianos a perdonar. 82% de los colombianos están dispuestos a perdonar. 82% 82% Cuando se les pregunta, ¿debe el gobierno, debe el Estado promover toda esta cultura ciudadana de perdón? Y más del 70% responde, el Estado debe ayudarnos a generar esta cultura, esta cultura política, esta cultura ciudadana de perdón. ¿Por qué? Porque es que no nos los enseñan, no sabemos cómo se perdona, y las personas que perdonan son personas nuevas. Yo quisiera decir lo siguiente, una víctima que no es capaz de perdonar, se queda eternamente víctima. Es la experiencia de más de 15 años trabajando con víctimas, igual que con excombatientes. Una persona que no es capaz de perdonar, se queda para siempre víctima. Un tema apasionante que continuaremos tratando después de estos mensajes. Padre Leónel, ¿qué es lo que más le duele a la gente cuando tiene que perdonar? Mira, lo más difícil para que una persona pueda perdonar es cómo sacarla del remolino en el que la deja o lo deja la memoria triste de lo que le pasó. El ser humano vive recordando y sobre todo vive recordando con rabia, esa rabia se convierte en rencor, y en menos de nada el rencor se convierte casi en una urgencia de venganza. Y entonces lo más difícil es, primero que todo, darse cuenta de que vive en un remolino interminable de estar siempre mirando el pasado. Cuando la persona es capaz de darse cuenta de que está en un remolino, primero, segundo, cuando es capaz de hacer un paso, o sea, decidir, ese es el momento más bonito para una persona, porque la persona decide, yo no sigo mirando al pasado, yo voy a buscar mi futuro. Y por eso decimos, el perdón no cambia tu pasado, pero sí te crea un futuro nuevo. ¿Te sentiste perdonada? Sí, total. ¿Y en qué gesto lo sentiste? En el gesto de poder compartir de pronto y expresar libremente, decir te quiero, hay segunda oportunidad, yo creo que de muchas formas. Nos hace falta ahora, dentro de lo que te propuse al comienzo, que veamos cuál fue la paola que regresó de Santiago. Mientras tanto, tenemos en este momento la oportunidad de escuchar las personas que se refirieron a esa peregrinación. Bueno, supongo que es una gran experiencia para estas tres personas, para conocer la situación de los demás, como ponerse en los zapatos de los demás y darse la oportunidad de conocer a la otra parte del conflicto. Además de ser impactante, es muy interesante, porque nos demuestra a todos que podemos romper con esos ideales que tenemos, de que nos tenemos que odiar entre todos y no colaborar como en los procesos de paz y todo, pero pienso que es muy interesante ver cómo estas personas rompen con todo esto y sirven para motivar a los demás a creer en la paz y que podemos entre todos salir adelante de todos los conflictos que han existido durante todos los tiempos en el país. Es importante como por más que el pasado haya dejado algunas brechas, como dejarlas ir y que igualmente somos una comunidad que hay que compartir. Pues creo que es una buena gestión porque no solo está demostrando que sí se puede convivir de acuerdo al pasado de cada persona, sin importar, sino también que hay más allá del proceso de paz, que no es solo un papel firmado ni los acuerdos pactados, sino cada uno como colombiano, como ciudadano, tiene que estar presente ahí. Yo creo que esto inspira en todas las partes del mundo, como para llevar nuevos procesos de paz, para hacer nuevas negociaciones, para más desmovilizaciones, incluso aquí que hay más grupos armados, no solo en las FARC. Bueno, mi mensaje para ellos sería que de todo lo que han aprendido en este viaje, pudieran venir acá y compartir todas sus experiencias y hablar de reconciliación, que todos pudiéramos aprender de ellos cómo fue ese proceso de aceptación y de convivir en todo este viaje. Que son unos berracos y que son de admirar porque están rompiendo con muchas cosas que todos tenemos como muy en la cabeza, que no podemos colaborar entre todos y hacer este tipo de cosas que, por insignificantes que parezcan, en verdad motivan a la gente a salir adelante y a tener un mejor comportamiento en el país. Un paso muy importante, en especial porque hay víctima y al mismo tiempo victimarios, entonces un ejemplo de reconciliación. Yo creo que es una felicitación y también gracias porque están inspirando a todo el mundo, les están mostrando a la gente que la reconciliación sí es posible y que tanto las víctimas como los victimarios están dispuestos a dar su parte en el fin de conflicto. ¿Qué cambió en tu vida después de la peregrinación? ¿Qué cambió en mi vida? Aprender cómo valorar más, aprender a valorar más lo que tenemos y total, sentirme aún más orgullosa de ser colombiana y creo que todos nos debemos de sentir orgullosos de ser colombianos. ¿Los tres al cabo de la peregrinación ya se sintieron mucho más estrechamente unidos? Sí, claro, ya lo último terminamos siendo una familia porque ya comíamos prácticamente hasta el mismo plato en horas de comida. Si alguien pedía algo raro, entonces ve, regalame esto a que sabe. Y terminamos siendo una familia, o sea, un grupo de familia, de amigos, donde compartíamos dormidas, cuartos y todos, para donde se movía uno, estábamos todos. Sí, claro, total. ¿Se les había enriquecido la vida? Sí. ¿Es un milagro el perdón, padre? No solo un milagro, Javier, sino es un acto de heroísmo. La persona que logra perdonar es heroica y la persona que logra perdonar pasa de ser víctima a victorioso. ¿Lo cual significaría que en este momento en Colombia todos estamos obligados a ser héroes? El llamado histórico de la coyuntura tan linda que está viviendo Colombia es a que todos dejemos de ser víctimas de la guerra y nos volvamos victoriosos de la paz. Se nos fueron los minutos y tienen razón los televidentes que estuvieron reclamando, después de felicitarnos por el programa, reclamando que el programa les resultaba demasiado corto. Cada una de esas voces que recibimos es un estímulo para este programa. Y desde luego, el agradecimiento por estos espléndidos invitados que hemos tenido hoy, la celebración de todo lo que hemos aprendido, particularmente tu experiencia de vida, Paola, y las reflexiones del Padre. Los invitamos a que estén con nosotros el próximo lunes a las 8, aquí en Bogotá y en otras partes del país, a distintas horas se está difundiendo este programa. Muchas gracias por su audiencia, su audiencia es un estímulo. Pero antes de retirarnos, usted nos trajo algo de Santiago de Compostela, ¿cierto? Sí, señor, ya lo traigo. Regalo es regalo y no se perdona. Eso es lo único que no se perdona. Entonces, desde el principio, Paola, nos estimuló y creó una expectativa de que nos traía algo de Santiago. ¡Ah, espléndido! Esto es un regalo, creo que es para todo Colombia. Esto es como una muestra de que afuera de Colombia hay mucha gente. Y cuando nos lo encontrábamos y les comentábamos, todos se sentían orgullosos y decían que era muy bueno, porque ellos también se sentían todavía parte de esta patria. y querían que la paz llegara y creen que es hora. Yo creo que esto es un regalo no solamente para nosotros, sino para todo Colombia. Y es una demostración como el esfuerzo que todos tenemos que hacer y empezar a sentirnos como lo que somos, colombianos y partes de esta sociedad. Y pues aquí les dejo una para usted, bien pueda, y para el padre. Peregrinos de Compostela, Jenny Paola Borda, Pablo Ramos y Juan Sofonías, nos firman este espléndido regalo. Se nos llegó el minuto final, más pronto de lo que hubiéramos querido. Bueno, ustedes están exigiendo que este programa sea más largo. Y es que es tan interesante escuchar a personas como el padre Leonel y como nuestra invitada, que el tiempo se resulta demasiado corto. Y además, con un regalo bellísimo como este que ustedes acaban de ver, que nos viene de Santiago de Compostela. De todas partes nos llegan gratificaciones. Gracias por su presencia y por su sintonía. Y estamos en una cita para el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!